Ante la invitación que se le hizo al Partido Conservador de comparecer ante la Comisión Especial para Temas Electorales, afirma que defenderán dichas reformas y que presentarán algunos puntos que no están incluidos en la propuesta que presentó el gobierno. Entre ellos está la depuración del padrón electoral, entre otras peticiones. Primero, una observación independiente, nacional e internacional, que sea obligatoria, que no sea discrecional. Segundo, la depuración y limpieza del padrón electoral, de manera tal que se eliminen todos los fallecidos. Eso se hace haciendo la comparación con los registros civiles que se tienen en las alcaldías, donde se reportan las defunciones. Y también las duplicaciones de cédulas que hay. Entonces tiene que limpiarse el padrón para que sea confiable. Tercero, la despartidización de las estructuras desde la Junta Receptora de Votos, los consejos municipales y los departamentales. Así era para la elección del año 90. No eran condelegados de partidos, eran ciudadanos los que integraban esas estructuras. Y cuarto, que se ponga en práctica el voto en el exterior, por lo menos en los consulados de los países donde hay la mayor cantidad de nicaragüenses fuera de Nicaragua, como sería San José de Costa Rica, Miami y Los Ángeles en Estados Unidos y Madrid de España para los de Europa. Esos son los cuatro puntos esenciales que nosotros vamos a defender que tienen que incorporarse en la reforma, repito, para que pueda producirse una elección libre, justa y transparente. César espera que dichos puntos que se presentarán sean tomados en cuenta. Y sin legitimidad no sirven las elecciones. Lo que estaría peor, que está ahorita a nivel mundial y dentro de la apreciación del pueblo nicaragüense, es una elección que no sea legítima. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de trasladar es ese concepto. Que le guste o no le guste a ellos, si se necesita una elección legítima en Nicaragua, ellos mismos la necesitan. Y por supuesto, el resto del pueblo nicaragüense, que somos la inmensa mayoría en la oposición, tienen que incorporarlas en la reforma. Porque, repito, es el punto de fondo. La oposición tenemos la legitimidad en nuestras manos, ellos no la tienen. Noticias 12, Darlen Tellez.